Una destacada actuación fue la que cumplieron tenistas del Club Miramar en el torneo nacional que se cumplió en Ibagué. Bien, tuve que luchar demasiado, me tocó duro en grupos, semifinal, cuartos, final, me tocó muy duro, me tocó luchar en todos los partidos para lograr mis triunfos. Fueron tres categorías donde las raquetas de Barranca Bermeja participaron. La competencia de verdad estuvo muy fácil, pero a la vez muy complicada porque en la semifinal casi la pierdo y la final estaba más fácil. Una vez más los tenistas sacan a relucir su talento a nivel nacional. Estamos dominando en las categorías menores, en ocho años Andrés García campeón individual, en nueve años Juan Alejandro Jiménez en individual y dobles y diez años Juan Pablo Peña en individual y dobles. Todo fue para el Club Miramar nuevamente. También tenemos a Sebastián Cárdenas en Bucaramanga que estaba compitiendo, donde nos ganamos el torneo nacional grado cuatro en doce años. Es de resaltar también la actuación en el torneo nacional grado cuatro de Bucaramanga, la presentación de Sebastián Cárdenas, campeón individual, doce años. El desarrollo estuvo muy duro, primero que todo muchas gracias a Dios, a los que me ayudaron, gracias a mi papá, a mi padrino, a los que me entrenaron. Como les estaba diciendo, las gracias a Dios, estuvo muy reñida el torneo y con la ayuda de Dios puedo salir adelante. En el evento participaron un centenar de tenistas de todo el país. ¡Gracias por ver el video!